Prestad atención, por favor. Repetid conmigo y que se os quede muy clarito. No somos menos rigurosas por no ser normativas. Lo podemos decir más alto, pero no más claro. ¿Vale? Nuestra siguiente ponente es Sassi Sainz, el alter ego en divulgación de Mario Peláez, que ha realizado su tesis y la ha defendido online, que tiene tela a la cosa. Es investigador del Instituto de Nanociencia de Aragón y hoy nos viene a hablar de Cuando dos electrones chocan. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta reflexión al absurdo de una travesti científica sobre un verso de una canción que otra travesti lanzó ya hace más de una década. Antes de comenzar la dirección de la charla, o sea, yo, las asiento a la vida, querría informarles de un disclaimer sobre el contenido que están a punto de ver. Los esquemas que se van a ver a lo largo de esta charla son cómplices de los falsos estándares de belleza de los átomos. Queremos informarles de que los electrones de un átomo no se encuentran haciendo órbitas circulares alrededor de un núcleo, como se muestran estos esquemas, sino que la realidad es mucho más compleja y solo se está simplificando para mayor disfrute del público. Y recuerden, all cations are beautiful, todos los cationes son bonitos. Dicho esto, comenzamos con «Cuando dos electrones chocan». Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Bueno, para los que no me conozcan, soy la Sassy, Sassy Science, de toda la vida. Y vengo a hablaros de travestis y de electrones, que son básicamente dos de mis cosas favoritas en el universo. Para los que no la conozcan, la auténtica reina del universo a la que acabáis de ver es la prohibida en su éxito de 2009, cuando dos electrones chocan. Pero vamos al meollo de la cuestión. Cuando dos electrones chocan, siempre hay uno que pierde y cede. A ver, no es que quiera yo exposear a la jefa de Estado travesti de este nuestro país. Pero, no es por pasarme de tiquismiquis, pero a esto le faltan matices. Vamos a ponernos en situación a las chicas de oro. Imaginad, un microscopio electrónico. 2021. O casi. A un lado tenemos nuestro act de electrones. Al otro tenemos nuestra muestra. La muestra es finita, como de unos pocos cientos de átomos. Porque efectivamente la muestra está compuesta de átomos porque tiene la manía de ser materia sólida y la materia sólida está compuesta de átomos, generalmente. Estos átomos, pues bueno, volviendo un poco a tiempos pasados, están compuestos de su núcleo y su corteza electrónica. Y a su vez, esta corteza electrónica está dividida en varios niveles de energía. Esto voy a pararme un poquito porque luego, si no, van a empezar a volar los electrones más que mi peluca cuando me la pego mal y es importante que los conceptos estén aclarados. Tenemos asociado a cada una de estas capas que tenemos alrededor de nuestro núcleo un nivel de energía. ¿Qué energía? La energía necesaria para poder arrancar un electrón de ese nivel del átomo en sí. Y además, este átomo se va llenando de electrones, esta corteza electrónica, de los niveles más cercanos al núcleo a los niveles más alejados del núcleo. O sea, de mayor energía de ionización a menor energía de ionización, lo que aquí es de abajo arriba de toda la vida. Vale. Bueno, a ver, yo no soy ningún Arcadis García, pero me curran unas animaciones así un poquito cutrillas para poder explicaroslo. De pronto, un resplandor hace pum, ya está aquí la guerra, el haz de electrones. Impacta contra la muestra y la inmensa mayoría de los electrones pasan a través de la muestra sin tener ningún tipo de efecto. Esto se debe a que la muestra es muy finica y, pequeño recordatorio, si tenemos un núcleo y tenemos electrones, lo demás que no estamos poniendo ahí es vacío, con lo cual lo más probable es que no choque contra nada. Pero son peor. De los electrones que chocan contra el átomo, contra los electrones del átomo, la inmensa mayoría no pierde energía al chocar, lo que entendemos como colisiones elásticas. Así que, volviendo a la prohibida, yo creo que la cosa quedaría un poco más como si dos electrones chocan, a veces, pocas, hay uno que cede y pierde. Pero claro, así te queda el ritmo. Hecho una birria y no hay quien haga una canción. Pero, y esto es el key de la cuestión, ¿qué pasa cuando uno cede y pierde? Pues bueno, con estos seis minutazos que me quedan, voy a intentar explicaros dos de las cosas que a mí pues más me gustan, más están dentro de mi campo, por así decirlo. La primera es la generación de luz. He puesto un gif del Señor de los Anillos para que veáis que estoy integrada con... A ver, aquí tenemos nuestro átomo de antes, le he puesto un nivelillo más porque normalmente hay niveles ocupados y no ocupados en cualquier átomo. De pronto llega un electrón, ¡pum! Y le pasa energía a este electrón rosita que pasa a ser el verde. Aquí tenemos un problemilla, el orden de llenado que os he dicho de abajo para arriba no se está respetando. Y el átomo que tenemos ahí arriba, o sea, el electrón que tenemos ahí arriba, el verde, no tiene forma de pasarle su energía a nada. Así que su forma de volver a su estado más estable es soltar un fotón, que lo he representado con esa flecha verde porque es complicado representar un fotón. A este fenómeno se le llama luminescencia y quizás sí suena un poquito alienígena, pero yo creo que todos los que habéis vivido los 90 habéis tenido contacto con materiales luminescentes. Efectivamente, estas estrellitas que nos poníamos en el techo de la habitación son materiales luminescentes. Lo que pasa es que en lugar de estar excitados por unos electrones, pues están excitados por la radiación ultravioleta que les llega del sol, pero el principio es el mismo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el electrón llega y ¡pa! le da suficiente energía al átomo como para que uno de esos electrones de los niveles más cercanos al núcleo se vaya, se arranque del átomo? Bueno, hay lo primero un hueco ahí que de alguna forma tenemos que rellenar para poder respetar el orden de llenado del que os hablé antes. Y me voy a centrar en dos formas, hay varias más, pero voy a centrar en las que son más comunes o tengo yo un poquito más de experiencia con ellas, que son la generación de rayos X y los mal llamados electrones Oye, al menos en mi opinión. La generación de rayos X es bastante parecida a la generación de fotones de luz visible. Tenemos un electrón que estaba aquí arriba y para poder respetar el orden de llenado se ha bajado al nivel más cercano al núcleo y para poder compensar esa pérdida de energía pues nos ha soltado un fotón de mucha más energía que la luz visible, o sea, un rayo X. Pero ahí entra más difícil todavía. Y si cuando tiene este exceso, este… si cuando necesita hacer esta transición la energía que tiene se la puede pasar a otro electrón que tiene de vecino en la misma capa, véase aquí, puedes conseguir que el segundo electrón, el que estaba aquí, se vaya del átomo. Esto es lo que se conoce, mal llamados, los electrones Oye. Y sí, sí lo digo, mal llamados porque, bueno, aquí yo he venido a reivindicar el papel de las señoras en ciencia y a visitar la Alhambra, no había ticket para la Alhambra, así que lo siento, os lo coméis. En 1920, Lise Meitner descubre este fenómeno y lo publica en 1923. Y dos años después, en 1925, Piegogé lo publica y lo descubre de forma independiente. ¿A que no adivináis el nombre de quién lleva este fenómeno a día de hoy? Vaya, que a esta señora, además de… bueno, Lise Meitner, que es importante recordar los nombres, además de robarle el Nobel, le robaron también el nombre de su descubrimiento. Tota que el papo, maricarme. ¿Qué me diré? Y, vale, muy bien, que la muestra la tienes como un gusiluz, pero esto exactamente, ¿para qué sirve? Pues a eso voy. Voy a centrarme en un par de técnicas que, de hecho, utilizo dentro de mi investigación. El análisis de la luz que emiten las muestras cuando son excitadas por unas electrones, lo que se conoce en el mundo repipi como catodoluminescencia, nos ayudan a entender mejor los materiales luminescentes, tanto naturales como artificiales, lo cual nos ayuda también a que en un futuro tengamos mejores o aplicaciones más… Sí, mejor estudiadas, vaya. Y, por otra parte, y esta es mi parte favorita, aquí es donde me vengo yo arriba, un detalle que no os había dicho antes es que cuando un rayo X sale de un átomo, la energía de ese rayo X depende del átomo del que haya salido. No es lo mismo un rayo X que haya salido de un átomo de cobre que un rayo X que haya salido de un átomo de hierro. Y si esto lo juntamos a que un haz de electrones puede ser suficientemente fino como para diferenciar entre dos átomos que están en un lado de otro, no solo podemos decir ahí hay una columna de átomos, sino ahí hay una columna de átomos de estroncio, por ejemplo. O sea, no me digáis que no es una pasada. Pues bueno, vale que es verdad que igual la prohibida tiró un poquito la casa por la ventana cuando dijo aquello de que siempre hay uno que cede y pierde. Pero no me digáis que no es una fantasía todo lo que puede suceder cuando dos electrones chocan. Muchas gracias.